¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de Se Mamaron. No que son diferentes tanto la oposición como Morena y como todos los pinches partidos que están dentro de la oposición o con el partido de Morena, Partido Verde, el Partido del Trabajo. Todos son con la misma tijera. A ver, quédate a ver este video porque te voy a demostrar cómo es que tanto la oposición tiene sus grandes áreas de oportunidad como también Morena. Morena dice que ellos son súper distintos, que son completamente salvados del pinche infierno porque ellos sí son buenos de Buenolandia y pues resulta que su comunicación política de ambas partes está de la chingada. ¿Por qué? Porque unos se quejan de que no existe transparencia cuando ellos deberían en sus propios trámites tener transparencia. Los de Morena dicen nosotros somos distintos porque no nos juntamos con corruptos ni con nadie porque nosotros somos santos. Y luego aparecen videos en donde dicen no seas cabrón, en serio tú güey, tú lo estás haciendo. Y cuando llegan al poder te voy a poner la declaratoria de una maestra. Primero, ¿cómo ella se jacta de ser maestra? Y luego, ¿cómo es que ella defiende los libros de texto gratuito para los morros de este país? Y todo esto te lo voy a platicar en este remocho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. La oposición. Después de que todo este tema del INAI y que las obras son encapsuladas durante cinco años y que son de secreto nacional y la chingada, la oposición ha venido diciendo que lo que buscamos los mexicanos es transparencia de todos los aspectos del gobierno. Bueno, pues resulta que ayer justamente veíamos cómo es que ya salieron los cuatro finalistas del Frente Amplio por México, es decir, dos de la oposición que quieren ser parte de la continuidad de algo, por no llamarle, querer ser presidente de este país. Bueno, pues en relación a todo eso, te voy a presentar a Chuyito Zambrán, el presidente del PRD, diciendo que pues ya no están tan a gusto con ellos. Me lleva toda la chingada porque no hay transparencia. Escucha muy bien. Anunciamos que vamos a solicitar como dirección nacional una reunión pronta, urgente, con el comité organizador para conocer también todos estos elementos. Timón. Seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en los trabajos del comité organizador, a la espera de que se den las aclaraciones pertinentes y suficientes, como lo han estado planteando nuestros dos aspirantes, y de lo que resulte también de lo que tengamos, espero que suceda en próximas horas, la reunión con el comité organizador. Porque no vamos a aceptar exclusiones políticas indebidas de nadie, de quien quiera estarlas impulsando, sin que estemos acusando a nadie en particular, pero nos resulta extraño que estos criterios que se aplican solamente vinieron a impactar de manera negativa a nuestros dos aspirantes. Eso es lo que les estoy diciendo. Si fijan cómo se empiezan a separar, es como el changoleón legislativo cuando empezó a decir el compañero presidente es pendejo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues entonces aquí está pasando exactamente lo mismo. Se están separando porque no existe confianza entre ellos mismos. Y así fue como pasó. Y luego, bueno, un día antes, salió Silvano Aureoles justamente diciendo que él tampoco estaba contento. ¿Por qué lo digo? Escúchalo tú. No comparto la decisión del comité organizador. Es muy extraño. Anoche me notifican. Silvano Aureoles alcanza 290 mil simpatías. Y hoy, sin mayor explicación, dicen que ya no paso a la siguiente fase. Es muy extraño. Necesitamos disipar todas las dudas. Así no funciona esto. Necesitamos certeza. Mientras tanto, voy a solicitarle. Le pido, le exijo a mi partido. Se retire del comité organizador. Hasta en tanto, no se aclaren las cosas. Tal cual. Lo que les estoy diciendo. No existe este empate. Pero quédate, porque al final de este video vas a ver cómo es que también a Morena le hace falta un montón de cosas que se están desbaratando. Por eso digo, se mamaron los que son diferentes. Porque todos dicen que son distintos. Pero a la hora de estar en el ejercicio, al parecer, todos son iguales. Termino escuchando, Silvano Aureoles. Segundo, voy a solicitar formalmente auditoría técnica, auditoría informática al proceso. Porque es muy dudoso, muy extraño. Tardó seis días para que funcionara la plataforma. Y permanentemente tuvo fallas. Fue muy difícil para poder acoplarse o poder usar esa plataforma. No confío en el proveedor. Y por lo tanto, necesitamos técnicamente un dictamen. Si resulta que no nos dio, aceptaré porque tengo palabras y soy hombre de leyes e instituciones. Pero chicanadas de esta naturaleza no las voy a aceptar. O aclaran las cosas. Quedamos todos satisfechos. O si no, este proceso no va a acabar bien. Listo. Ya lo vieron. Exactamente lo mismo que está pasando en Morena. Allí yo lo decía. Puede que exista compañerismo. No sé lealtad dentro del frente. Pero compañerismo sí. Dentro de Morena no hay lealtades. Dentro de Morena les vale madre. Son una bola de cavernícolas atacándose entre todos ellos. Miren, yo aquí lo he dicho. Cómo Marcelo Ebrard puede ser la mejor versión que podría tener Morena para poder tener una competencia en la contienda para las próximas elecciones. Pero Marcelo Ebrard lo apoya. Cierto personaje que por mucho a todos los mexicanos. Y estoy hablando a todo el mexicano pensante. No al puñetón ese que no tiene nada de criterio. De que llega Marcelo Ebrard a un aeropuerto. Y donde de repente aparece Pío López Obrador. Sí. El hermano del presidente al que cacharon con sobres. Ya habíamos visto cómo es que Pío López Obrador invitaba a la gente a que fueran a recibir a Marcelo Ebrard. A no sé dónde. Y que presentaba su libro y la chingada. Pero ya dos veces seguidas. Alguien que cacharon con temas de video. Con videos. Recibiendo lana. O sea, es que es ilógico. Se les acaba por completo la pinche carrera a estos cabrones. O sea, ¿por qué te tienes que juntar con alguien así, mijo? Póngase pilas, cabrón. Velo tú. Mira. Y de abracito y todo el pedo a Pío López Obrador, ¿eh? O sea, no es cualquier vato. Está chido. Y ve los perrazos que le pegan la espalda a Marcelo Ebrard. A ver si le despega las flemas. Porque no hable. Así porque. Ya saben cómo habla Marcelo Ebrard. Que parece que hacen esa. El pinche infarto. Bueno. Entonces por eso están los putas. Para ver si se les pega la flema. El sombrerito. El sombrerito y todo. Y luego le entrega como algo. Le entrega ahí algo. Y fíjate cómo se lo guarda Marcelo Ebrard. Así como. Ah, esta chingadera. Ah. Ah, vamos a la chingada, pues. Y luego ahí. Ese vato de lente. Lo está diciendo. No sé qué chingada. Si Marcelo Ebrard se da la vuelta. Y empieza a saludar a los demás. Y le pinta huevos durísimos. Lo dejó hablando solo. Lo dejó hablando solo el güey. Y bueno. Pues así fue. Como recibe Pío López Obrador. En un aeropuerto. A Marcelo Ebrard. Bueno. Llegamos a una declaratoria. De una. Senadora. De la república. De parte. Del partido verde ecologista. Queriendo defender. Los. Libros de texto gratuito. Yo no es que yo diga. Que. Este. El. Este es el tweet. Este es el Twitter. De la. De la. De la señora. Aquí está. Maestra García. Graciela Gaitán Díaz. Senadora de la república. Y tiene un tweet. Que pues no lo puedes seguir. Hasta que ella te acepte. Bueno. Ok. Ella. Salió con una declaratoria. En donde. Ella se jacta. De ser maestra. Y que no cualquier persona. Va a estar en su clase. Escúchala tú mismo. Únicamente. Únicamente. Para decirle a mi compañera diputada. Simón. Nunca le aceptaría una pregunta. No. Porque como maestra. En el aula. Incluye los valores del respeto. Y muchas veces. Cuando estamos muchos hablando aquí. Tú estás gritando. Estás gritando. Y ofendiendo. Y él. Pero no grites señora. Está diciendo que porque están ahí. Luego están gritando. Y usted empieza a gritar. Señora. Consciente. Es lo que está diciendo. Eso no es respeto. Yo creo que primero. Debemos de enseñarnos. A respetar. Hay que ser congruentes. Con lo que dices. Y con lo que haces. Con lo que dices. Y con lo que haces. Ella está diciendo. Que es maestra de aula. Ok. Quédate con eso también. Y qué bueno que dijiste. Que no querrías. Que yo fuera tu maestra. Dijiste. Ya ven por qué defiende. Los libros de texto gratuito. Esa. A mí tampoco me gustaría. Que fueras mi alumna. Porque. Serías una. Indisciplinada. Totalmente. Entonces. Totalmente. Entonces en ese tenor. En ese tenor. No puede ser posible. Que a base de gritos. Quieran. Callar a uno. Cuando yo siempre he estado. Atento. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Pues ahora. Escúchala. Cómo es que defiende. Los libros de texto gratuito. Una maestra. Senadora. Del partido verde ecologista. De este cachondo país. Un enunciado. Sin significado. No. Por ejemplo. El sol brilla de día. En lugar que le digan. ¿Cuál es la estrella que brilla? ¿Cuál es la estrella? Que ustedes tienen ubicada en el espacio. Que tenga más significado. ¿Cuál es la estrella más cercana a la tierra? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántas regiones tiene? Tenemos en el país. Cuente los estados. Y está chingo. Y ya con eso aprendemos matemáticas. Punta. Los estados que son entre los municipios. Y ya. Y a ver qué chingado sale de resultado. Pero. Ahí están las matemáticas. ¡Tamadre! Chingas. Son unos genios. De nosotros. Ahí van incluidas las matemáticas. Y van incluidas el español. O sea. Ahorita. Esta educación. Va englobada. 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 Toda la chingada. En la cual nos va a llevar este país. Con estos. Presidentes. Y gobernantes. Y senadores. Y diputados. Englobada. Completamente. Toda la verga. Que nos va a llevar. Vivir en este país. Con estos cabrones. No es posible. Repite el video. Y escucha de nuevo. Lo que dijo la senadora. María Graciela Gaitán Díaz. Es. No entiendo. Cómo. Esos perfiles. Son. Los que. La gente. Acepta. Que estén. En la. En la. En la. En la. Cámara de senadores de este país. No entiendo. Pero es lo que tenemos. Entonces. Ahí es donde viene. Creo que la reflexión de este video. Y si tú me lo permites. Creo que sería así. La oposición tiene patas. Claro. Se mueve el niño. Ya lo he dicho. Se le mueve la patita. No está muerto el cabrón. Pero entonces. Cuando ellos dicen que son distintos. Y sus propios procedimientos. Para la elección de sus candidatos. Y ellos mismos están diciendo. Que no es posible. Que no es transparente. Entonces. Ellos tienen que salir a declarar. Y que tienen que entregar. La rendición de cuentas. Para que todos estemos tranquilos. De que sus propios procesos. Son transparentes. Para poderles entregar. La confianza. De que cuando estén en el gobierno. Serán transparentes. Y luego ves. A Marcelo Ebrard. Que es recibido en un aeropuerto. Con. Por manos de Pío López Obrador. No tiene sentido alguno. Cuando ellos dijeron. Que son distintos. Y que se acabó la corrupción. No hay forma. El día. Que con nosotros. Como mexicanos. Tú y yo güey. Tú que votaste por Morena. Y a mí que me caga Morena. Critiquemos. A todos. Todos los partidos. O los dos bandos. Pues Morena. Y sus aliados. Y lo de Va por México. Lo del Frente Amplio. Tenemos que entender. Que tenemos que criticar a todos. Para que así. Tengamos legisladores. Que sean medianamente pensantes. Y evitarnos declaraciones. Tan lamentables. Como los de la senadora. Gaitán. Yo creo que nos merecemos mejores. Políticos en este país. Pero eso no va a suceder. Hasta que nosotros como sociedad. Seamos lo suficientemente capaces. De criticar a ambas partes. Para que así. El cabrón que quiera ser político. Se la piense dos veces. Y no salgan con. Este tipo de declaraciones. Que simplemente. Son absurdas. Para cualquier persona. Que lo quiera ver. Sin más. Lo único que te puedo decir. Es que te mando un muy fuerte abrazo. Cuídate mucho. Déjame tus comentarios. De qué es lo que piensas de esto. Comparte el video. Deja tu like. Déjame tu comentario. Haz que esta madre. Crezca por favor. Queremos llegar a los 100 mil inscriptores. Cuídate mucho. Y como siempre te digo. Aunque te calles. Sigues comunicando. Bonito día.